Por eso es tan importante que se conozcan todos estos datos, que surgieron desde los primeros momentos de la investigación. Desde los primeros momentos surgió un doctor intelectual, financista y jefe político de este asesinato, Julio Vélez, Julito Vélez, ex concejal de Cúcuta. Vinculado directamente con Álvaro Uribe Vélez. Aquí está. Esta persona, de acuerdo a toda la información, es prófugo de la justicia colombiana. Y es quien entregó el dinero y dirigió todo el proceso para asesinar a Robert Serra. Está vinculado a crímenes y delitos contra Venezuela que están en investigación. Yo le pido apoyo a todo el pueblo y a todos los órganos de justicia. Y he ordenado a nuestros órganos policiales de investigación aportar todos los datos a la Policía Nacional de Colombia y a los órganos de Colombia para su captura. Está reconocido de manera directa por los autores materiales del asesinato de Robert Serra que quedaron identificados en los videos que se grabaron con las cámaras de seguridad del sistema diseñado por el propio Robert. Y además están convictos y confesos, ¿qué se llama verdad? Abogados, abogadas, convictos y confesos. Están todos los autores materiales, todos. Solamente nos falta capturar uno que está en Colombia. Y ya lo tenemos referido. Donde se metan los vamos a conseguir. Esto es una pieza clave. ¿Por qué es una pieza clave? Porque este señor es la mano derecha de Álvaro Uribe Vélez en el norte de Santander, en Cúcuta y en toda la frontera hasta Maicao. Y una mano derecha, pues, para la política y para acciones delincuenciales, paramilitares, de ataque de la moneda. Este señor, oriundo de Cúcuta, es dueño, propietario de las conocidas casas de cambio que operan en la frontera, que llevan el nombre de Meca Cambio. Comprador y vendedor profesional, dice aquí. Compramos, vendemos bolívares, pesos, dólares, euros. Meca Cambio. Son unas empresas que son una lavandería en la frontera. Este señor asesinó a su esposa en el año 2010, siendo concejal del partido de Álvaro Uribe Vélez. Julio Vélez, oriundo de Colombia, cédula 88.228.100, es concejal de Cúcuta. Acusado por el delito de asesinato en primer grado de su esposa, María Claudia Castaño. Ocurrido en su apartamento del barrio Quinto Oriental de Cúcuta, Colombia, norte de Santander, el 16 de abril del año 2010. Durante una riña conyugal, Julio Vélez accionó un arma de fuego en contra de su esposa, quien recibió un disparo en la frente que le causó un shock y un paro cardiorrespiratorio fulminante. Dice otra cosa, el de la vida personal de él, que yo no me voy a meter. Este señor, siendo, atención Bogotá, atención Colombia, inclusive le hablo a la Colombia que se opone al proyecto bolivariano, pero que sabe la marramucia y las trampas en que está todo este mundillo inmundo del paramilitarismo, del lavado, de la parapolítica, de la extrema derecha, y que yo no voy a permitir que sigan haciéndole daño a Venezuela. Y vamos a buscar la justicia hasta la profundidad de las piedras y de las rocas. La vamos a buscar, cueste lo que cueste. Por eso pido el apoyo de todo el pueblo colombiano que vive aquí, en nuestra patria, que es una patria de paz, que ha tendido sus manos para recibir los hermanos colombianos. Y pido el apoyo de todo el pueblo colombiano, y me atrevo a decir de las instituciones colombianas, allá, en nuestra hermana Colombia, fundada por nuestro libertador, hermana, en una sola espada de libertad. Este señor, que lo conocen como Julito Vélez, asesina a la esposa, consta en los archivos, y es público y notorio, lo pueden conseguir por internet ahora. Si lo buscan, lo consiguen en internet. Siendo un caso local que se llevaba en Cúcuta, llega un abogado, muy reconocido, de un bufete, del poder, para llamarlo así, a Cúcuta llega. Extraño, ¿no? Deben saber ustedes, el gremio de abogados de Bogotá, que este abogado que voy a nombrar, no se conoce por atender este tipo de casos, y menos una ciudad fronteriza, por allá. Llega presuroso a defender a esta persona, quien había asesinado a su esposa, un crimen de esos crímenes detestables. Resulta que Julio César Vélez González, fue defendido de manera pública por Jaime Granados, alias Doquique, abogado defensor mano derecha, de Álvaro Uribe Vélez. Es público y notorio en Colombia, que Jaime Granados, alias Doquique, es el abogado de confianza, que defiende a Álvaro Uribe Vélez, y a todo el grupo político, de Álvaro Uribe Vélez, muchos de ellos están presos, exministros, los defiende de manera oficial, es el abogado que se rasga las vestiduras, de Álvaro Uribe Vélez. Todos los caminos nos conducen a Uribe, todos los caminos, y la investigación irá a profundidad. Muchos elementos técnicos, probatorios ya existen, muchos testimonios, muchas pruebas, muchos elementos ya recabados, desde el asesinato de Robert Serra, que es un asesinato emblemático. Un asesinato emblemático. Porque fue un asesinato, con toda la pretensión política, de dañar, destruir, a un joven líder, y de hacerle daño a una juventud, venezolana, y de generar, las condiciones, para un proceso de violencia interna. Pero además fue preparado, para ser presentado, como que había sido hecho, por la delincuencia común. Y ya tenían la periodista, y el periodista, para que dijera, que Robert Serra había sido asesinado, por la delincuencia común. Pero el propio Robert, ya después, de haber partido esta vida, dejó la prueba, de arranque, contundente, en los videos, del sistema de grabación, que los identificó, a uno por uno, y que nos permitió, mire, conducir, de manera científica, profesional, impecable, esta investigación, tan impecable, que las autoridades colombianas, nos entregaron, a alias el Colombia, de acuerdo a nuestro tratado, de cooperación y extradición. Si no hubiera sido imposible, ¿no les parece? Es impecable, el levantamiento, de la investigación, científica, profesional, apegada, a la estructura, de investigación, mandata, mandatada por la constitución, por las leyes, por los protocolos, de investigación criminal, conducida, por la fiscalía general, de la república, que ha demostrado, gran profesionalismo, junto a los órganos, de investigación policial, venezolana, Julio César, Vélez González, y Jaime Granado, hasta ahí dejo esta parte, tengo más, hay mucho más, mucho más, de los autores intelectuales, esto es lo que, he sido autorizado, como jefe de estado, para dar a conocer, porque con el caso de Robert, además, estamos haciendo justicia, para ti, compatriota, joven, para ustedes, hermanos y hermanas, con el caso de Robert, estamos además, persiguiendo, un modus operandi, un modus operandi, de estos grupos extremistas, que quieren llenar a Venezuela, de violencia, que han comprado, delincuentes, bandas criminales, que han traído, paramilitares, y han querido llenar, al país de violencia criminal, articulado con quien, Jorge Rodríguez, con la ultraderecha, que no hace política, que lo que hace es guerra, guerra, buena parte, de los crímenes, que nosotros estamos persiguiendo hoy, algunos los evitamos, con la acción, de patria segura, de los órganos de investigación, pero buena parte, de esos crímenes, tienen factura, Madein, para colombianos, Madein, ultraderecha, venezolana, es así, la revolución bolivariana, le ha tocado enfrentar, todos estos fenómenos, todos estos fenómenos, hemos enfrentado de todo, por eso, el caso de Robert, es emblemático, para ir hasta el hueso, allí, hasta el hueso, y llegarle, a quien hay que llegarle, al que ha planificado, financiado, y dirigido, buena parte, de esta infiltración, criminal, que cometió, el crimen de Robert, y de otros compatriotas, hasta ahí lo dejo, pues, aquí tengo más, pero creo que, hasta ahí, por ahora, es suficiente.